Espera, hasta el día en que tu amo te reclame. Aunque el largo letargo lo debilite y borre sus recuerdos, estoy segura de que algún día volverá para empuñarte una vez más. ¿Cómo proseguirá su empresa, Sacerdotisa de Hyrule? La Espada Maestra me mostró el camino que debo seguir. Todavía hay esperanza. Y esta vez no fallaré. Confíe en su voluntad y así será. Gran árbol Beko, cuando llegue el elegido, ¿podría decirle algo de mi parte? Yo... Sacerdotisa, las palabras más importantes, las que provienen del corazón, se dicen en persona, ¿no cree usted? Sí. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.